¡Ahora! 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 Estamos denunciando el nivel de impunidad que hay en la justicia de Neuquén que está queriendo cerrar todas las instancias del Poder Judicial neuquino que está colonizado por el poder político del MPN, el Movimiento Popular Neuquino y quieren cerrar la causa Fuente Alba. Sistemáticamente Sandra hizo presentaciones para que se investiguen en la causa Fuente Alba II, que es la que pretende averiguar la responsabilidad política de quienes dieron la orden del asesinato de Carlos hace seis años y nosotros involucramos directamente al máximo responsable de la policía que es el exgobernador Jorge Sovich en ese momento que fue el que dio la orden de ese medio operativo de represión que costó la vida a Carlos Fuente Alba. El año pasado se vio a Poblete diciendo que tenía que cumplir cadena perpetua caminando por las calles Zapala, libre, sin esposas y con gente civil que no sabemos si son policías o no, pero un condenado de máxima peligrosidad con la alevosidad de ser miembro de una fuerza policial y condenado a cadena perpetua no podía estar caminando por las calles de Zapala libremente. Nosotros decimos que son las dos caras de la misma moneda. Poblete, que fue el chivo espeatorio, el cual entregó el poder político neuquino ante la conmoción que fue el asesinato de Carlos está siendo beneficiado con una libertad en los hechos siendo que tendría que estar cumpliendo cárcel efectiva. La otra cara de la moneda es Jorge Omar Sovich que el poder político y judicial no lo quiere investigar ni menos condenar. Creemos que son los favores en ese pacto de silencio que hace Poblete y las fuerzas policiales para no involucrar a Sovich en lo que hace esta impunidad. Por eso, Sanders ya el año pasado, ante la falta de justicia en la provincia de Neuquén hizo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al poder judicial neuquino, al poder político del partido único de Neuquén, el MPN y como el máximo garante de los derechos humanos en un país es el Estado Nacional también está el Estado Nacional en esa denuncia. Básicamente nosotros venimos a eso, a denunciar la impunidad que hay en el poder judicial neuquino y que seguimos reclamando como principal consigna de los familiares y de la Comisión Carlos Presente que se lo indague, que se lo investigue a Sovich y que eso derive a una condena, cadena perpetua, al igual que el ex policía José Darío Poblete. Neuquén justamente está en conflicto por un conflicto salarial y bueno, desde acá no solo pedimos justicia para que vayan presos Sovich y todos los autores intelectuales sino que también necesitamos la coordinación nacional porque hay conflicto en prácticamente la mitad de las provincias del país y Setera brilla por su ausencia en el reclamo de justicia efectivo para que se encarcele a Sovich también y se termine la represión. No hay coordinación, no cumple una función de poner a coordinar las luchas de los distintos sectores justamente lo contrario. Hicieron el paro simbólico y se desaparecieron y dejan a cada jurisdicción con el argumento de que cada provincia tiene que hacerse cargo de la educación es el mismo argumento que usa Sileoni para no, digamos, aumentar la coparticipación y que haya un financiamiento educativo a nivel nacional. Yo trabajo en la Villa del Bajo Flores, donde está, digamos, sitiado por una armería donde se criminaliza la pobreza y bueno, viven ellos cotidianamente la represión el año pasado también movilizamos dentro de la Villa por casos de asesinato entonces todo el tiempo es reflexionar sobre lo cotidiano y tratar de vincular y animar a los jóvenes a que luchen y que ganen las calles para reivindicar los sueños y las mejores condiciones de vida del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!